Buenas noches, amigas y amigos. Para hoy, había preparado un mensaje acerca del papel imprescindible que cumplen las y los funcionarios públicos con el país. Sin embargo, en las últimas horas hemos escuchado una retórica intransigente de parte de algunos líderes sindicales sobre la protesta programada para mañana. Esto me obliga a garantizar a ustedes que el gobierno hará todo lo necesario para impedir la afectación de servicios públicos como tales dirigentes han amenazado. Este es un gobierno abierto al diálogo, siempre dispuesto a atender con todo respeto el clamor de quienes puedan tener quejas en cualquier ámbito de la vida nacional. Una y otra vez hemos dado muestra de ello con los colectivos sindicales. Con el Bloque Unitario Social Sindical Costarricense y con Patria Justa, hemos sostenido durante las últimas dos semanas diversas reuniones para atender sus demandas. Sin embargo, el llamado a la protesta que organiza Patria Justa para mañana se ha caracterizado por un planteamiento que busca justificar lo injustificable, una huelga indefinida que puede afectar los servicios públicos del país sin que ello tenga fundamento alguno. El diálogo con las organizaciones sindicales se mantendrá, pero debemos ser claros. La sociedad demanda que los servicios públicos no se interrumpan. Como demócrata, deseo que todas las reivindicaciones de los grupos sociales y productivos sean respetuosamente conocidas y en lo posible resueltas en el más breve plazo. Sin embargo, hay un límite que no voy a transgredir, que es el derecho de las mayorías a disfrutar de los servicios públicos del Estado. Los habitantes de este país merecen vivir y trabajar con tranquilidad. El país reclama una actitud patriótica de todos los sectores, especialmente en este momento, cuando la economía está creciendo, la pobreza dejó de aumentar y el desempleo comienza a bajar. En este contexto, es necesario que trabajemos más, no menos. Este gobierno está comprometido con la protección del bien común, no con los intereses gremiales ni particulares. Vamos a hacer valer esa premisa sobre la cual se sostiene nuestro Estado de Derecho. Apelo a los sindicatos de Patria Justa para que hagan su protesta en paz y sin afectar la prestación de servicios públicos. A las y los costarricenses les garantizo que el gobierno usará todos los recursos que la ley le otorga para impedir que sus derechos ciudadanos sean lesionados. Esta no es la hora del presidente, no es la hora del gobierno, es la hora de Costa Rica. Atendámosla y respetémosla. Que pasen muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.